Efectivamente, ayer tuvimos una reunión con la Secretaria de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marita Benavente, y con parte de su equipo de colaboradores. La reunión se trató de decir, nos fueron a explicarnos un programa de la CECITI que se está poniendo ahora próximamente en vigencia, en el cual la CECITI va a financiar trayectos formativos, es decir, capacitación de corta duración para distintas líneas estratégicas que están en el plan provincial y distintas temáticas dentro de esas líneas estratégicas. La idea es que docentes de nuestra facultad dicten capacitación en estos temas que decía recién para la formación de personas, digamos, esto sería a nivel de, digamos, de cursos de trayectos formativos, como digo, no son carreras completas, no son formaciones de larga duración, sino de corta duración, son algunos meses, para capacitar, como decía, en las distintas ramas de actividad, en las distintas actividades productivas y en líneas estratégicas, a gente que se puede incorporar y de esa manera generar una alternativa laboral para jóvenes que quizás no tienen las posibilidades de cursar una carrera universitaria de punta a punta, pero de esta manera reciben una formación, una capacitación que les permite tomar algunos de los trabajos que están siendo ofrecidos en este momento en distintas actividades que muchas veces se encuentran con que no cuentan, no logran tener, digamos, la cantidad de personas que necesitan en la empresa o en la organización para resolverlo. Así que bueno, vamos a comprometernos en esto, tenemos que hacer un debate interno para ver cómo nos vamos a organizar, porque bueno, creo que la universidad tiene un compromiso social, creemos que es el fin específico y en definitiva el rol de la universidad, estar al servicio de la sociedad, estar al servicio del país, de la provincia y entonces en esto nosotros vamos a responder a la convocatoria de la SACIT y pronto estaremos presentando nuestros planes o nuestros proyectos en este sentido.